Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Marcel Ruiz ya entrenó con sus compañeros? ¿Jugará contra Juárez? Luego de que Marcel Ruiz, jugador de los Diablos del Toluca, estuviera fuera de las canchas varios días por problemas de salud, este miércoles ya apareció en el entrenamiento con sus compañeros de cara al partido de repechaje. Marcel sufrió una gastroenteritis y tuvo que ser llevado de emergencia al médico para realizarle estudios el pasado 15 de septiembre y desde entonces estuvo fuera de las canchas, perdiéndose los partidos ante Mazatlán, Puebla y Querétaro. El jugador ya fue visto en el entrenamiento haciendo el trabajo con el resto de sus compañeros, sin embargo, no es seguro que pueda tener minutos ante Bravos de Juárez el próximo domingo. Ruiz irá, de poco a poco, tomando ritmo para regresar y sería hasta la liguilla, en caso de que Toluca avance, que pueda hacer su regreso a las canchas. En total, este torneo el mexicano jugó 14 partidos, 12 de ellos como titular y anotó un gol en los 1.062 minutos disputados. Por otra parte, Toluca saldrá agresivo versus FC Juárez, afirma Andrés Mosquera. Los diablos rojos del Toluca siguen concentrados y afinando los detalles previos a encarar la ronda de repechaje en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX en condición de local en contra de los Bravos de Ciudad Juárez. El defensor Andrés Mosquera advirtió al conjunto fronterizo que el cuadro mexiquense mostrará una versión agresiva en el terreno de juego en busca del pase la liguilla en el presente semestre en el fútbol mexicano. Un Toluca agresivo tiene que asumir la responsabilidad de equipo grande, estar en instancias importantes, a un paso de entrar a la fase final y de saber que estamos en nuestra casa. El objetivo principal está muy cerca y depende únicamente de nosotros, comentó. Con respecto al regreso del entrenador Hernán Cristante al Nemesio 10, el zaguero colombiano reconoció la trayectoria y la historia que escribió con los diablos rojos del Toluca como jugador y técnico. De admirar y respetar el gran nombre y la trayectoria que hizo Hernán en la institución y también en el fútbol mexicano. Pero hoy en día, somos nosotros, somos Toluca, somos los que estamos y esperamos hacer un gran trabajo, declaró. Para finalizar, la directiva del Toluca FC ha lanzado una promoción irresistible para el próximo partido cuando reciban a los Bravos de Juárez. El día de hoy te dejaremos los detalles de esa promoción, la cual incluye mujeres y niños gratis, obviamente con sus restricciones. Es importante mencionar esto, ya que la gente puede malinterpretar las cosas, recordar que será un encuentro con viejos conocidos como Alfredo Talavera. Afortunadamente, le respetaron el horario al cuadro escarlata y jugará el domingo al mediodía, ya que muchas veces se cambian los horarios debido a las televisoras. Antes de comenzar con los detalles de esta promoción, te dejaremos los detalles del costo de los boletos para este próximo encuentro, los cuales la verdad son muy accesibles a comparación de otros encuentros que se han jugado en la cancha del Nemesio 10. Tribuna Diablos 200 pesos, General 300 pesos, Preferente 400 pesos, Falcos 500 pesos y Zona Bid 800 pesos. Ahora bien, las mujeres entrarán gratis en tribuna general únicamente si llevan su bufanda del Toluca y van acompañadas de un adulto con boleto pagado. Por otro lado, también los niños entrarán gratis a Tribuna Diablos si llevan su bufanda del equipo escarlata y van acompañados de un adulto con boleto pagado. Para Tribuna Diablo, solamente podrán ingresar al segundo o tercer nivel para que lo tengan en consideración al ingresar al estadio.